Muy buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Bueno, yo les voy a hablar del mapa del matrimonio. Dios creó nuestro proyecto familiar. Voy a pedirles que los que deseen participar me ayuden con las porciones bíblicas. Amén. Las que yo no tenga mano, les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Pero esa la tengo a mano. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo lo que nos decía la doctora la semana pasada, pues, bien, vengo yo a reforzar, ¿verdad? Vengo yo a reforzar todo lo que ella hablaba. Y yo le pedí a Dios, ¿verdad? Porque esa era como la continuación de esa conferencia que ella nos dio la semana pasada. Y definitivamente, pues, como que todo lo que le pedimos a Dios creyéndolo, el Señor nos los concede. Entonces, ahí vemos que el proyecto de vida familiar nace en Dios cuando Él constituye el matrimonio. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es una orden dada por Dios que en muchas oportunidades no se cumplen. Sea porque el cordón umbilical en algún área aún no se ha cortado. Ese cordón umbilical imaginario, ¿no? Simbólico, pero que afecta, puede ser en el área socio-afectiva, o en el área económica, o en el área cultural y geográfica, si vivimos muy cerca de nuestra familia, o mental o emocionalmente. Puede que no hayamos cortado ese cordón umbilical y nos sigue haciendo estorbo. Paralelo a lo que les voy a ir compartiendo, les voy a hablar de una historia en la Biblia que todos no sabemos, y es la historia de la viuda del aceite. Dice la palabra de Dios, entonces nos dice que la viuda del aceite queda, como su nombre lo indica, viuda. Pero que este hombre de Dios era un servidor de un profeta, ¿verdad? O sea, que él era profeta. ¿Qué puede haber pasado? Díganme ustedes, ¿qué puede haber pasado para que un hombre que le servía a Dios al morir deje a su esposa y a sus hijos en semejante cuadro tan dramático? Porque ustedes saben que anteriormente, si ella no tenía como la viuda del aceite, está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y nos vamos a ubicar ahí porque paralelamente les voy compartiendo este mensaje tan bonito que les preparé a ustedes. Vamos a ir hablando de los compromisos que tiene el hombre, los compromisos que tiene la mujer dentro del matrimonio y aún el compromiso que tienen los hijos. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, llamado Eliseo, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Amén. O sea, quiero que nos detengamos ahí. ¿Qué pasó con este hombre de Dios? O sea, ¿qué área de su matrimonio este hombre de Dios desatendió? Bueno, sigamos a la otra, por favor, a la otra diapositiva. Listo. Yo hoy les quiero hablar de un proyecto muy bonito que se llama Libres para Amar a la Manera de Dios. Es un seminario que hice, duró seis meses y tiene capítulos. Vamos a ver un mapa del proceso del matrimonio y cuando nos llegue una consejería, yo les voy a regalar todas esas diapositivas, nos va a ser muy fácil detectar en cuál etapa del matrimonio se empezó a fallar. Porque todos sabemos que cuando un matrimonio no comienza, pues a no ser como en la época de mis padres, ¿no? Que alguien, pues un varón, dejaban embarazos a una mujer y entonces tenía que cubrir contenido. Mapa del proceso del matrimonio. Lo primero que vamos a entender hoy es que el matrimonio es un pacto. A veces como que eso se nos olvida. No es voluntario o involuntario, si nos amamos, si no nos amamos, es que es un pacto. El segundo capítulo, estos son capítulos porque son estudios muy profundos que ojalá tuviéramos la oportunidad o de la universidad de la que nos habló la doctora la semana pasada que me pareció tan espectacular que hubiera una universidad para antes de casarnos porque eso sería realmente una manera de evitar que muchos matrimonios se casaran por el motivo errado. Diferencias entre hombre y mujer. Es muy determinante que nosotros sepamos las diferencias entre el varón y la mujer. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que nosotras hablamos 25 mil palabras por día? Mientras que el varón puede hablar mil o dos mil, nosotras hablamos 25 mil. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos esa oportunidad de hablar y peor aún, de no ser escuchadas, esta frustración va a causar un deterioro en nuestra autoestima. Y es tan fácil y tal vez parezca que es algo muy complicado complacer a una mujer y finalmente lo único que necesitamos es que alguien escuche las 25 mil palabras que debemos decir por día. El capítulo 3 nos habla del egoísmo y el orgullo y las raíces de amargura. Yo les voy a mencionar todos y luego vamos a tratar hoy unos dos o tres. No le alcanzo a compartir todo, pero les voy a dejar las diapositivas. El capítulo 4 habla de responsabilidades del hombre y de la mujer y por eso he citado este caso de la viuda del aceite porque es como tan exacto a lo que nos sigue ocurriendo ahora sobre todo en el interior de los matrimonios ministeriales. Me refiero a los matrimonios de pastores. Habla de... El capítulo 5, vamos a hablar de matrimonios saludables. El capítulo 5 de este proyecto, esto es un seminario que se hace en seis meses y yo voy a intentar compartírselos esta noche. La comunicación y la confrontación. Primero se los voy a mencionar todos. Como les digo, no vamos a alcanzar a verlos en su totalidad, pero voy a escoger los que yo considero pues hoy tienen una prioridad. Por ejemplo, las finanzas en el matrimonio. Es muy prioritario que hablemos de este tema porque no es que una pareja llegue al matrimonio por interés, pero definitivamente cuando no se tiene la misma visión en cuanto a la economía y cómo proyectarla y cómo construirla es uno de los factores más nocivos para una pareja, las finanzas y el matrimonio. La intimidad sexual, la educación a los hijos, que también es un tema que no se puede omitir, y los lenguajes del amor. Vamos a ver la que sigue y luego me detengo. Ahora sí, prórrogo. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio por la experiencia del enamoramiento. Algunos investigadores han llegado, perdón, a la conclusión de que el enamoramiento no debe llamarse amor por tres razones básicas. No es un acto de voluntad. Es un acto involuntario. Una persona siente atracción por otra y esto es algo involuntario. No requiere esfuerzo. Estar enamorado de una persona del sexo opuesto, pues vamos a hablar nosotros siempre acá en el orden divino, no requiere ningún esfuerzo. Y no se está genuinamente interesado en el crecimiento personal del otro. Es una de las causas más rotundas de un fracaso matrimonial, es que la pareja no está interesada en el crecimiento del otro. Ahora les voy a hablar del mapa del proceso de deterioro del matrimonio. Cuando a ustedes llegue una consejería y les digan, pues lo que pasa es que ya no la quiero, ya no lo quiero, ya esto ya no da para más. Vamos a ver en qué parte, en qué punto coyuntural de la relación se empezó a deteriorar el matrimonio. Yo espero que esto a ustedes les sirva de guía para hacer un diagnóstico, un examen. Nosotros sabemos que la última palabra la tiene Dios siempre, amén. Pero vamos a tratar de colocar un espejo frente a la pareja que viene a buscar nuestra orientación, que les dije en oportunidad pasada, que nosotros jamás podemos decirle a nadie, haga esto o haga aquello. Lo vamos a llevar poco a poco a una realidad siempre fundamentada en la palabra de Dios para que sean las personas que nos abordan, que nos vienen a buscar quienes tomen esas determinaciones. Entonces, en el mapa del proceso del deterioro del matrimonio tenemos la inconsciencia de lo que realmente significa el matrimonio, el desconocimiento mutuo, o porque hemos usado caretas, como nos decía la doctora la vez pasada, o porque definitivamente habíamos accedido o aceptado que íbamos a hacer algunos cambios en nuestros hábitos y ya cuando estuvimos casados desistimos de eso. Por ejemplo, la pareja que se casa y le dice a mí me gusta salir a caminar, es un ejemplo. Y la pareja le dice, ay, a mí también me gusta salir a caminar. Y luego cuando se casan eso nunca pasa, porque le dicen, no, es que pues la verdad, no quiero, no quiero. Entonces se presenta, ¿verdad? Es algo tan sencillo como tan aparentemente tan inofensivo, pero había un desconocimiento, porque ninguno de los dos fue transparente. Ignorancia de cómo funciona la relación matrimonial. Perdónenme que acá hay algunas frases que aún están en inglés. Ignorancia de qué es en realidad una relación matrimonial. Y para saber qué es una relación matrimonial tenemos que ir a Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Si un matrimonio no está basado en Primera de Corintios 13, la verdad no tiene poco o nada de futuro. El amor matrimonial es un amor sacrificial. No se cuida la relación y no se le da, perdón, el mantenimiento. El egoísmo y el orgullo, a partir de las faltas de respeto, también se deteriora el mapa del matrimonio. Y algo muy importante de lo que les quiero alcanzar a hablar hoy, porque hasta ahora nadie ha abordado el tema de los hijos, las consecuencias del divorcio emocional o real son las mismas para los hijos. Quiero hablarles un poquito de esto. Y me voy a basar en la viuda del aceite. Tenemos muy claro que la viuda del aceite poco o nada sabía de los negocios de su esposo o de qué tan mal estaba su economía en realidad. Porque vemos que esa es una mujer emprendedora, que esa es una mujer que cuando ya está sola en su realidad y a puertas de perder sus hijos, a ella no le da pena salir a vender su aceite. Podemos deducir, no lo dice la palabra, pero podemos deducir que tal vez si su esposo hubiera sido sincero con ella y le hubiera expresado todo lo endeudado que estaba, la viuda no supo en qué se endeudó él, porque ella no tenía conocimiento. Tal vez esta mujer lo hubiera podido ayudar a salir de la crisis. Entonces ya había un divorcio emocional. Hay un divorcio emocional cuando la pareja no sabe cuáles son los negocios de su cónyuge. Miren, yo he conocido casos de hombres que han muerto y luego se han aparecido. Bueno, yo soy de la costa, ¿no? Entonces se aparecen los hijos que tenía el difunto. Tampoco estoy hablando, gracias a Dios, de hombres convertidos. Les hablo de una cultura, una idiosincrasia que espero pues cambie algún día en la costa. Entonces resulta que el día que se muere el difunto aparecen todos los hijos reconocidos y no reconocidos peleando por la casa, por la finca, por el ganado. Y todo esto lo que indica es que no había un matrimonio real. Ya había un divorcio emocional. Yo les quiero decir hoy con todo mi corazón, el Señor me ha estado hablando, que el Señor quiere reponer todo lo que la oruga, el saltó y el revoltón ha robado. Y lamentablemente muchos matrimonios, ministeriales, están divorciados emocionalmente. Están divorciados emocionalmente porque algunos han caído en el pésimo o trágico error de guardar una apariencia ministerial. Desafortunadamente para muchos es más importante lo que pueda pesar en una iglesia, lo que pueda decir la membresía, que lo que mi esposo esté realmente dentro de las cuatro paredes de la casa. Y resulta que ya en realidad allí no hay matrimonio, hay una apariencia. En el peor de los casos, algunos piensan que esa apariencia es para agradar a Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, gózate con la mujer de tu juventud. La palabra de Dios dice que el Señor dejó muy claro y nos dice que el hombre debe tratar a su esposa como a vaso más frágil y protegerla por encima de todas las cosas. Imagínense ustedes el dolor. He tenido muchas mujeres que han venido a mi consulta y mujeres esposas de ministros que me han confesado que sus esposos pastores no la han dejado ni la han deteriorado en su autoestima por la mamá o por el papá o por un familiar, sino por las mismas hermanas de la iglesia. Sí, hermanas que tomándose atribuciones que no le corresponden, se atreven a disciplinar a la pastora. Y en el peor de los casos, algunas veces la han echado de la iglesia. Entonces, no puede ser posible que cuando Dios me manda a que yo guarde mi matrimonio como mi primera iglesia, yo le abra puertas y haya un divorcio emocional solamente por guardar apariencias. Con Dios sí hay alternativa de solución. Quiero que cada uno de ustedes sepa eso. No nos resignemos. Miren, Dios no es un Dios de resignación. Me alegra mucho y yo sé que los que están tomando este diplomado en pareja lo están haciendo bien. Se nota porque Dios nos está preparando para poder ayudar parejas que hay dentro de la iglesia. Y no se trata de vivir de apariencia, se trata de que basta un pensamiento, estamos a un pensamiento de cambiar cualquier realidad que estemos viviendo en ese momento. Romanos 12.2 nos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, no se resignen. Todo ese gozo, todo ese deleite que el enemigo les ha querido robar, rescátenlo. Volviendo a hablar, volviendo a caminar juntos de la mano. No permitan que nadie se oponga, que nadie intervenga en su relación matrimonial. Yo me pongo a pensar, o sea, cómo un pastor puede darle prioridad a una hermana de la iglesia si cuando llega a su casa pues también va a estar solo. A no ser que de verdad pues ya se quite la máscara y definitivamente confiese que no amaba a su esposa o que no la ama. Pero mantener un ministerio en estas condiciones, primero que todo, no es bíblico. Y segundo, no le va a agradar a Dios. Y tercero, en algún momento, ¿verdad? Esa fachada va a caer. Dice que con conocimiento y disposición podrán estar juntos y felices por siempre. Es necesario que ambos cónyuges se dispongan a aprender y poner en práctica los principios de vida que se les enseñará para que puedan cambiar hábitos negativos por aquellos que se les permitirán manejar mejor su relación y disfrutarla de una mejor manera. Es necesario que ambos cónyuges se dispongan a aprender y poner en práctica los principios de vida. Proponer hoy que cuando lleguen parejas, personas, adolescentes, del don y cuál ha sido, ok, y cuál ha sido, ánimo para todos, y cuál ha sido el el foco ¿verdad? del deterioro en este mapa. Estamos viendo un mapa. Y vamos a estar reemplazando hábitos negativos por aquellos que les permitan manejar mejor su relación y disfrutarla de mejor manera. Siempre y cuando los dos matrimonios en una relación matrimonial, solamente uno de los dos quiere cambiar no tiene sentido. O sea, hay que recordarle al señor pero yo no les estoy diciendo por sus parejas, pero tampoco acepten ser cómplices de una mentira disfrazada que hay en muchos matrimonios ministeriales. perdónenme que se los diga, hay muchas mentiras disfrazadas dentro de razón porque el señor quiere que recuperemos. ¿Están escuchando entrecortado o me están escuchando bien? Sí, psicóloga, lo que pasa es que de pronto su internet está inestable. Yo les pido que me retire la diapositiva un momento por favor porque quiero hablarles, quiero hablarles voy a hablarles del mapa del mapa en sí entonces para no devolverme sencillamente quiero hablarles. Bueno, muchas gracias de verdad para mí esta ha sido una linda oportunidad no sé por qué está fallando hoy el internet por lo general tengo una línea muy buena pero sabemos que estamos manejando reino. La palabra que yo les quiero dar hoy es que Dios nos quiere restituir todo y muchas veces la separación no es solamente física hay separaciones en matrimonios más duras como la falta de comunicación efectiva como la falta de asertividad que es cuando la mujer calla y no es asertiva para decir lo que está sintiendo me explico la asertividad es expresar la emoción de una manera coherente con un excelente manejo de las emociones pero en el momento correcto que debe hacerlo nosotros hemos confundido tal vez la buena comunicación con callar la mujer cuando calla se enferma te los quiero decir con todo mi corazón las mujeres que tienen dolores de artritis que sufren del colon que sufren de cáncer en la mama son mujeres que han guardado un silencio no correcto porque una cosa es que usted no se vaya a enfrentar yo la felicito si usted es una mujer sabia que edifica su casa pero tampoco puede permitir la anulación suya como ser humano y es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo no solamente allá en el mundo sino acá adentro yo hoy les estoy hablando a los pastores y a las parejas ministeriales y a las que están en proyección de convertirse en parejas ministeriales ser asertivos es saber decir en el tono adecuado en el momento correcto la situación puntual que nos está afectando la viuda del aceite no tuvo esa oportunidad la viuda del aceite me imagino yo que vivía una vida muy escasa muy triste porque les quiero hablar que uno de los errores que estamos viviendo dentro del ministerio es las finanzas las finanzas amados el apóstol Pablo nos lo dice yo voy a tratar de que todo lo que yo les comparta sea bíblico el apóstol Pablo nos dice que él nunca cargó a la iglesia y que él tenía una empresa de carpas el obrero es digno de su salario miren si hay una mujer diezmadora en esta vida soy yo una mujer que siembro que diezmo de cualquier peso que me entra lo siembro a mi autoridad sin embargo también conozco muchos casos de pastores que han terminado su trayectoria de vida ministerial y cuando salen no tienen absolutamente nada porque además el concilio les ha quitado aún el lugar donde vivían algunos han trabajado y algunos concilios exigen que su terreno su casa los pongan a nombre de los concilios perdónenme yo les hablo desde la experiencia vivida escuchando tantos casos de pastores que después de los 60 años cuando ya le han entregado todo a una denominación son despedidos si no estoy mal el año pasado más de 300 pastores me reservo por respeto y por ética la denominación entablaron esa demanda a lo que yo voy hoy es que el hecho de que seamos ministros y que seamos obreros aprobados delante de Dios y que el obrero es digno de su salario no nos excusa para que dejemos a la esposa y a los hijos como quedó la viuda del aceite ¿sí? me explico ¿verdad? paralelamente a lo que yo estoy haciendo con la obra del Señor bueno y yo creo que en estas circunstancias a todos nos ha tocado a los que tenían obra a los que no tenían obra nos ha tocado ver cómo Dios en su infinita misericordia nos está proveyendo pero si este tiempo lo aprovechamos para pensar y proyectarnos Dios no nos quiere esos casos y uno de los tabúes que ha habido en el matrimonio ministerial es la parte de las finanzas escucho muchos ministros que dicen cuando el Señor me dé una sorpresa me va a dar una finca me va a dar una casa me va a dar una camioneta por fe la fe es por el oír ¿verdad? y por el oír la palabra de Dios y Dios puede hacer lo que Él quiere como Él quiere cuando Él quiere sin embargo el caso de la viuda del aceite fue un caso real y les quiero decir que los hijos van a aprender del testimonio que sus padres pastores le den en cuanto al servicio a Dios no nos exime trabajarle a Dios tener bueno qué vamos a hacer por nuestra economía en qué podemos invertir bueno bueno podemos hacer algo proporcional relacionado con la obra ministerial pero que no dependamos exclusivamente de eso Dios bendiga a los hermanos que son fieles se lo repito yo soy una diezmadora por la misericordia de Dios pero el hecho es que los pastores que no tenían otra realidad que su propia iglesia ¿sí? en este momento se están confrontando con el hecho de que no había más nada en nuestras manos en ese momento y el profeta Eliseo le pregunta a ella ¿tú qué tienes en las manos? y Dios le está preguntando a usted querido amado y amada pastora ministra y ministro de Dios ¿qué tienes en las manos? ¿cuál es la herencia que tú le vas a dejar a tu hijo y a tu hija bendito sea mi Dios el conocimiento de la palabra sí amén ¿saben? entre otras cosas muchos hijos se apartan de la iglesia de ver tanta necesidad en su casa de pasar tanto trabajo por la infidelidad de los hermanos que no saben diezmar o que no lo quieren hacer ¿sí? yo les vengo a hacer un llamado a que laboremos un proyecto de vida personal en donde basados en la palabra de Dios y teniendo en cuenta ejemplos bíblicos como el de la viuda del aceite vayamos más allá les quiero hablar de las finanzas en el matrimonio la Biblia enseña que tener dinero no es problema el verdadero problema es el amor al dinero fíjense sí o sea porque raíz de todo mal es el amor al dinero sí yo estoy de acuerdo yo espero no estar confrontando un tema controvertido y controversial acá y con todo mi amor y con toda propiedad les puedo decir que hay mucha necesidad en agencia en mujeres de ministros que quisieran poder desarrollarse que quisieran poder aportar y se encuentran a veces con el machismo que aún existe yo sé que no acá porque si usted está con su esposa acá quiere decir que usted no sufre de eso de acallarla de decirle no porque bueno sí el varón es la cabeza pero también es el proveedor amén entonces sí si no se está generando el recurso suficiente a través de la obra pues alguno de los dos puede participar en común acuerdo o sea no es que como decía me gustó mucho lo que decía la hermana de la doctora la vez pasada no es que la mujer se va a echar la carga sola pero lo pueden acordar sí lo que yo los quiero llevar acá es que un proyecto de vida debe darle mucha importancia a la parte de las finanzas para que haya un equilibrio un equilibrio en lo espiritual en lo mental que le estamos dejando a las emociones de nuestros hijos y en lo que necesitamos por favor no es no es pecado que un ministro tenga su casa propia el que no la tiene yo le declaro que este año la va a tener amén se lo declaro porque yo también estoy declarando que este año en medio de esta circunstancia Dios nos va a permitir recoger lo que hemos sembrado en los 12 últimos años ni 9 ni 10 ni 11 en los 12 últimos años Dios le va a permitir que usted recoja lo que ha sembrado pero tiene que tener claro que no basta verdad con decir ay no bueno por fe yo sé que me van a sembrar una casa por fe me van a sembrar un vehículo por fe la fe Dios la premia pero yo debo actuar coherente a mi fe y tener un proyecto de vida una visión una misión unos acuerdos y proyectos a corto mediano y largo plazo me dan la oportunidad de proyectar no solamente por el bien mío aún de mi obra imagínese ustedes un pastor que tenga una visión empresarial y forme y ponga por gremios lo que tiene su iglesia y los anime algún día saldremos de esta pandemia yo les quiero regalar eso les voy a dar un testimonio en este momento yo soy la presidenta de un ministerio internacional que se llama Damas de Honor Acabni que hice yo tengo mujeres de 10 países y las agrupé las psicólogas las abogadas las contadoras ¿para qué? para que establezcamos proyectos sociales para que además de ir por ejemplo la de México propuso el proyecto para ayudar a los migrantes porque ustedes saben que en México y Estados Unidos eso es el pan de cada día y ella nos enseñaba que yo no puedo ir a predicarle a un migrante y nos hablaban amén amada así es pero todos no diezman ¿verdad? en una iglesia todos no diezman en una iglesia todos no siembran y desafortunadamente pues yo creo que en este momento estamos viviendo una coyuntura económica no sé si sean o sea yo sola todos los que tenemos una obra todos los que le seguimos a Dios en este momento nos estamos confrontando una realidad económica yo no me estoy saltando ningún contexto de la Biblia Dios dice ¿qué tienes en tu mano? que yo te lo multiplico en la multiplicación de los panes y los peces Él pidió lo que tenía un niño y Él siempre va a multiplicar lo que hay en nuestras manos siempre y cuando yo tenga claro el proyecto de multiplicación entonces estamos elaborando los proyectos esta doctora es una psicóloga en México ella dice que quiere tener una casa de paso para los migrantes para poderles auxiliar en lo mínimo ¿no? mientras logran reubicarlos entonces hay entidades como las ONGs a las que nosotros podríamos acudir si tenemos un proyecto ¿verdad? lo que yo les quiero abrir es un lindo panorama no sé yo espero ¿verdad? le oré al Señor para que esto sea bien recibido abrir un panorama que puede cambiar nuestra perspectiva mental no está mal servirle a Dios y quedarnos sentados esperando la ofrenda de los hermanos no tiene nada de malo Pablo siempre tuvo una empresa de carpas de tiendas ¿verdad? Pablo era un pescador y lo dejó todo pero tal vez alguien le trabajaba tenemos el ejemplo de Elías que mató los bueyes con el llamado del Señor ok yo les estoy hablando del mapa del matrimonio les recuerdo y les dije que les iba a mencionar las fracturas que tenía un divorcio emocional que no necesariamente tenemos que divorciarnos físicamente y les estoy poniendo de ejemplo el caso de la viuda les estoy hablando de las falencias y de los las etapas en las que un matrimonio puede fallar y estoy en el tema de las finanzas amén no me he desviado del tema dice que grandes errores por el uso del dinero meterse en deudas ¿verdad? Romanos 13.8 dice no debáis nada a nadie las deudas producen esclavitud económica las tarjetas de crédito disfruta ahora y sufra después consecuencias aflicción desánimo división y conflictos hay deudas que son inevitables como la de la casa carro y necesidades que no son tan fundamentales esas necesidades son fundamentales sin embargo pero no alcanzamos a hablar doctora y gracias a Dios hoy tuve yo la oportunidad de complementarla ¿verdad? entonces amados yo sé que ha sido un tabú por mucho tiempo que hablemos de finanzas porque aún algunos ministros creen que tal vez es pecado que tal vez no es humildad que tal vez no es pertinente hablar de este tema y yo los estoy animando a que tengamos un lindo proyecto de vida basado en la palabra de Dios amén para que seamos muy buenos administradores dentro del matrimonio y sepamos amén diferenciar entre la necesidad y lo que no es necesidad el uso irresponsable de los recursos las tendencias de las estrategias de mercadeo del mundo moderno empujan en muchas fuerzas para crear necesidades que realmente no lo son no cedamos a las ofertas del mundo si yo sé que es un tema neurálgico y bueno gloria a Dios Dios me ha permitido me ha permitido tocarlo no es fácil digamos que no nos gusta verdad exacto no nos gusta que nos toquen estos temas porque son temas que reflejan nuestra realidad amén yo les estaba comentando que cuando tenemos un proyecto claro entonces logramos aún dentro de una iglesia poder visualizar si se puede decir así no hay problema no es ningún término esotérico ni nada de eso identificar el liderazgo que tenemos en nuestra iglesia yo siempre he pensado que una iglesia es el mejor centro para el trabajo social siempre lo he pensado no las relaciones sociales sino el trabajo social o sea si tú estás pasando por una calamidad y nos unimos verdad nos unimos como agremiación y tenemos un soporte gracias bueno muchas gracias les agradezco pues si yo sé que cuando se tocan estos temas se crea este tipo de no pero bueno es lo que Dios me puso para ustedes hoy y es lo que les estoy tocando de parte de Dios entonces cuando en una obra yo en vez de esperar verdad y lo hacemos de todo corazón y nos sentamos pero esperamos sobrevivir gracias muchas gracias gracias esperamos sobrevivir de los diezmos y las ofrendas sobre todo cuando una obra está empezando créanme es tremendo es tremendo si seguimos con una actitud de escucharnos y que como somos hijos de Dios no tenemos que hacer más nada y nos quedamos en una zona de confort y decimos no yo no tengo que hacer más nada porque yo soy un ministro yo soy una hija y un hijo de Dios y Dios me va a proveer sí pero en nuestras manos verdad aquí en nuestras manos hay dones hay talentos hay recursos no tiene nada de malo se los digo con todo mi corazón que usted se proyecte en una empresa familiar en Israel nos dice el libro de las costumbres hebreas un niño como Jesús debía aprender de su padre y el padre terrenal de Jesús era carpintero y sabemos que Jesús era carpintero entonces yo les pregunto ¿qué legado además del ministerial le estamos dejando a nuestros hijos? ¿sí? ¿qué le estamos enseñando? ¿cómo este hijo mío se va a defender si yo no dejo que duerma hasta las 10 de la mañana? si yo no le estoy enseñando a mis hijos los hábitos que le permitan abrir este campo ¿sí? o sea la oración tiene que ir acompañada de la acción amados perdónenme ¿verdad? nos hemos vuelto de alguna manera negligentes con nuestra realidad económica nos hemos vuelto negligentes con lo que le corresponde al varón para suplir las necesidades de su casa Dios no se va a poner bravo porque usted quiera tener una casa propia no Dios no se va a poner bravo porque usted quiera una camioneta un carro pero tampoco nos quedemos en que cuando Dios mande a alguien que me lo siembre yo tengo que trabajar en pro y el proyecto de vida nos ayuda muy puntualmente a a proyectarnos con eso reconozca que Dios es el dueño de todo dice Salmos 24 1 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan posesión no es igual a propiedad usted puede poseer algo pero no es el propietario somos administradores y los responsables de los recursos que Dios nos da amén yo no les estoy hablando de tener algo digno donde pasar nuestros últimos años porque los quiero llevar a un plano de interés hay quienes tienen más de una propiedad benditos a mi Dios hay quienes están fracturando su matrimonio porque esa mujer si es el que lleva las riendas exactamente Dios quiere nuestro bienestar amado siempre lo ha querido y el Señor nos está diciendo hoy que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros pero tenemos que primero que todo alinear los planes que Dios quiere para usted y para mí amén vamos a volver a las diapositivas les quería hablar de este tema económico así cara a cara porque yo sabía que iba a ser un poquito controvertido por ahí leítenme escribían que mi mayor legado es dejarle la palabra de Dios al Señor totalmente totalmente por la misericordia de Dios les comparto yo tengo dos hijas les estoy hablando desde una experiencia personal yo tengo mis dos hijas pues por la misericordia de Dios son profesionales las dos ¿verdad? y ellas están plantadas en el altar y siembran de lo que devengan de su trabajo pero yo fui directora de un colegio por 20 años ¿verdad? mientras le servía al Señor pero es muy fácil que algunos hijos que ni siquiera pudieron acceder a la educación superior porque sus padres no tenían es necesario que los padres tengamos proyectos de vida económica por supuesto por supuesto o sea que yo ponga lo que Dios me ha permitido alcanzar no nos tiene que dar pena miren yo he sido juzgada yo he sido criticada censurada porque he querido estudiar la palabra de Dios sí señor o sea yo llego al evangelio y yo digo quiero aprender yo estudié en una universidad de Estados Unidos por la infinita misericordia de Dios me homologaron allí la licenciatura porque ustedes saben que las licenciaturas que hacemos acá pues son ministeriales por el ministerio de gobierno que esta universidad de Florida me hizo el amal de la licenciatura en teología y ciencias religiosas y psicología familiar cristiana y les cuento que he tenido que sufrir en carne propia no se los puedo negar el hecho de sin haber tenido a un ministerio haberme atrevido a prepararme yo era maestra de niños y yo dije me voy a capacitar para enseñarle bien a mis niños pero para darle a eso nunca desistí con mucho sacrificio darle educación aún los hijos no tienen acceso a la educación universitaria porque con el trabajo ministerial los padres no se lo han podido dar ¿verdad? la única es que continúen con la obra bendito y alabado sea el nombre del señor alguien me decía acá que ese es el mejor legado sí señora es el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos pero qué bonito cuando tenemos en las manos aceite qué bonito cuando yo como les estoy comentando puedo proponer que tengamos casas de paso en cada país ya que el señor me ha puesto allí y generar proyectos porque sabemos cómo hacerlos entonces que no solamente haya una casa de paso para migrantes en México sino que haya una casa de paso en Colombia en Venezuela en Argentina y en cada país donde Dios me está permitiendo liderar este proyecto de damas de honor yo puedo tener muchas ideas amados pero los proyectos hay que plasmarlos la palabra de Dios dice en gloria al señor Jesús Habacuc 2 alguien que me ayude por favor con ese texto les ruego que me ayude Habacuc 2 quiero hacer un paralelo porque todo lo que les quiero dar se los quiero sostener bíblicamente sí puedo leer y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardará me cuesta trabajo la letra es muy pequeña espéralo porque sin duda vendrá no tardará amén ya amado muchas gracias muy amado la palabra de Dios miren la Biblia no se contradice en nada absolutamente en nada la Biblia es atemporal y la Biblia nos dice que nosotros podemos plasmar una visión si nosotros le podemos dar palabra a tantas personas y el Señor nos ha llevado poco a poco verdad miren hasta donde ya nos va llevando hemos entrado en un tema que yo sé oh por Dios no sé ni cómo me he atrevido a tocarlo porque yo sé que es un tema neurálgico que hablemos de economía porque tenemos en nuestra mente que el Hijo de Dios no debe tener ningún otro negocio que la iglesia bendito sea la iglesia usted le está dando espirituales con una visión diferente o sea mi iglesia debe marcar la diferencia porque yo como pastor como pastora les voy a ayudar a aclarar esos proyectos con los que pueden salir adelante tú que sabes hacer ah bueno entonces hay dos que saben hacer vamos a poner un ejemplo muy sencillo hay dos que saben hacer empanadas bueno no vamos a ponernos como quien dice el mismo día vender las empanadas si tú sabes hacer la empanada la otra hace una bebida deliciosa un mazato o algo pero nos vamos a poner de acuerdo porque la biblia también nos habla de ponernos de acuerdo el punto es que salgamos del confort en el que hemos llegado diciendo yo no necesito hacer más nada yo soy profeta soy hijo de Dios y el señor me va a sembrar y el señor me va a mandar las personas que me van a dar todo lo que yo me merezco porque porque si Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer pero Dios es un Dios de procesos y hoy es el día en que Dios quiere que cambiemos miren nunca es tarde para cambiar un esquema mental jamás es tarde para cambiar un esquema mental el matrimonio es un pacto ¿verdad? ¿qué es el matrimonio? ¿quién lo diseñó? ¿y cuál es su propósito? el matrimonio es una relación muy especial entre dos personas no es una relación de sangre es una relación de pacto Dios el creador universal de todas las cosas diseñó y estableció el matrimonio y Dios creó al ser humano para tener una familia a su imagen una familia Dios es un Dios de familia cuando nosotros leemos el libro de números y encontramos toda esta genealogía de 14 en 14 hasta que llegamos gloria a Dios al contrario de Adán que fue plantado en el jardín del Edén Jesús quiso cumplir con eso para un ejemplo para nosotros ok el cónyuge como comprador compulsivo lo vamos a manejar ahorita en la respuesta ¿sí? tremendo tremendo porque eso es un divorcio ese es un divorcio económico ¿cierto? entre el yo voy a estar basada toda mi charla en el caso de la viuda del aceite terrible o sea ¿quiénes eran los que iban a pagar ese divorcio económico y afectivo que había entre ellos? o sea ya no tenía ni idea en qué en qué situación económica dar esa afrenta de ese silencio de ese hombre profeta lo que yo les quiero resaltar es que era un profeta y bueno y si murió siendo profeta era porque era un buen profeta no dice la palabra que lo habían destituido murió siendo profeta entonces ¿cómo se explica que un hombre el servicio de Dios haya descuidado un área tan importante que ha dejado su esposa sumida en la más profunda miseria que no solamente iba a quedar pues sin nada sino que además iba a perder sus hijos a ese punto los quiero llevar ¿sí? debemos vigilar debemos vigilar los flancos de nuestro matrimonio debemos mirarnos primero que todo no permita que ninguna otra mujer pueda tener más autoridad que su esposa en una iglesia jamás miren eso es un principio antibíblico sí tal vez era mal administrador sí yo lo entiendo así amado pero acá lo más lo que les quiero resaltar aparte de que era muy mal administrador era que su esposa no tenía ni idea ni idea porque si no ella no se hubiera visto tan atribulada ¿verdad? o sea mi esposo lo que me dejó fue y además los acreedores vienen a quitarme mis hijos y ella va a buscar al que él le servía o sea esta mujer es muy sabia porque como en su caso y en el mío fuimos a buscar a Dios debemos siempre en todo momento y en todo lugar buscar a Dios pero esta mujer no se quedó llorando en la casa esta mujer de lo que tenía creyó y se encerró con sus hijos ahí quiero hablarles de eso nosotros tenemos que involucrar a nuestros hijos en nuestra situación económica real los proyectos empresariales a nivel familiar tenemos muchos casos en la historia han sido reconocidos a nivel mundial cuando una familia se une empresarialmente ¿verdad? fueron por cristianos cristianos por pastores por ministros esas universidades tan importantes cuando iniciaron eran proyectos familiares que lindo ¿verdad? les quiero compartir no voy a salir de un poquito de historia la Biblia sale de las aulas de Estados Unidos en el gobierno y en los colegios americanos ustedes creo que han tenido noticias de qué manera tan trágica murieron en su mayoría los Kennedy la mayoría en accidentes aéreos pero ellos fueron los que sacaron la Biblia de las aulas de Estados Unidos en proyectos familiares ¿qué les quiero decir? tener un proyecto familiar un hijo de Dios en ningún momento nos tiene que apartar de Dios jamás no yo no me estoy refiriendo a eso ni podemos aceptar tampoco que por ejemplo cuando yo tuve la oportunidad de pastorear una obra llegó una mujer que ella vendía chance ¿verdad? y nosotros con mi esposo la animamos a que ella abandonara o por lo menos como les he dicho aquí nadie le puede decir que nadie hace esto o aquello porque sí pero le dijimos que el sustento que no fuera con juegos de azar y esta mujer le creyó a Dios y entregó todo eso ella más o menos tiene unos 6 o 7 meses de estar se puso a vender revistas le ha ido súper bien pues no sé cómo bueno ahora en la cuarentena aunque ustedes no crean todo lo que sea por línea se ha incrementado y lo que le lleven a domicilio pues eso tiene salida sí o sea cómo podemos estar tan errados dentro de una iglesia dentro de una obra en todo lo que es la parte económica cómo aún podemos estar recibiendo sí dice la palabra de Dios que el dinero del impío va a venir a manos del justo pero un pastor también debe tener presente la fuente de adquisición ¿verdad? de dónde le están dando los diezmos y en lo posible ayudar a su grey a que tenga proyectos de Dios como escuelas colegios guarderías miren ustedes no se imaginan el éxito que tendría yo fui directora de un colegio de 20 años el éxito que tendrían guarderías cristianas a nivel familiar con todas las reglamentaciones gubernamentales ¿no? pero hay muchas maneras de tener un proyecto familiar siempre y cuando tengamos en cuenta este caso que le pasó a la viuda que ella no tenía ni idea y los que iban a pagar todas las consecuencias de esta falta de comunicación eran sus hijos dice acá que Dios es el creador universal de todas las cosas diseñó y estableció el matrimonio Dios creó al ser humano para tener una familia a su imagen pasemos a la otra por favor Génesis 2 18 dice eso bien la unidad matrimonial si estamos en la otra exacto la unidad matrimonial está establecida en él en la proyección que él tiene para la familia amén Joel 225 alguien que me lo comparta ayúdeme usted por favor que dice Ale quiero establecer un sermónio saludable el señor no quiere que vivamos de apariencias ni con necesidades más allá de las que por amor a su nombre ¿verdad? por amor a seguir su palabra si tenemos que renunciar a muchas cosas lo vamos a hacer pero que sea porque porque lo hemos decidido no porque nuestras facultades mentales y los dones que Dios nos ha dado ok muy bien gracias para el pastor Bernardino si alguien me lo puede decir en voz alta por favor les agradezco y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros yo les quiero preguntar yo los estoy oyendo entrecortados ¿ustedes me oyen entrecortada a mí también? sí también sí señora no es la hora de hablar amén señor te damos gracias y te pedimos señor que esta línea de internet señor se reponga para que podamos terminar padre amado padre celestial esto señor que hemos preparado con tanto amor que lo pido en el nombre precioso de Jesucristo amén ayúdenme a orar por favor para que podamos terminar ¿sí? sé que es un tema muy bonito ya se oye bien amén gloria a Dios ay bueno gracias hay poder en el nombre de Jesús amén gloria a Dios alegrense ¿verdad? alegrense porque Dios nos está diciendo que todo lo que habíamos perdido lo vamos a recuperar es fácil que oigamos declaraciones como estas les voy a decir cuando yo estaba en el mundo yo tenía una finca y cuando yo estaba en el mundo yo tenía tres negocios cuando yo estaba en el mundo y cuando llegué a Dios Dios me quitó todo eso yo les quiero decir amados el Señor no no añade tristeza con sus bendiciones no el Señor no no es un Señor que nos quita más allá de lo que de lo que nos tenga que quitar el manejo de las emociones el carácter pero Dios no nos quiere quitar nada eso en realidad ha sido una palabra como una trampa de que para yo ser humilde y ser muy espiritual yo tengo que vivir pues como quien dice todo el tiempo de la entonces les decía que Jeremías nos dice que Jeremías nos dice que él tiene planes para nosotros amén planes de bien y no de mal siempre tiene planes de bien y no de mal bien llegó el tiempo de recuperar todo todo lo perdido amén y yo quiero que en ese momento cada uno lo crea yo no sé que ha perdido usted no lo sé pero Dios si lo sabe amados Dios es un Dios de tiempos Dios es perfecto Dios nos pasa por procesos porque quiere pulirnos pero Dios es nuestro Padre y basta que nosotros lleguemos humillados ante él y le digamos Padre dame las coordenadas celestiales lo que Dios nos está dando a través de este diplomado amados son coordenadas celestiales amén nos está ubicando a cada uno en el contexto tal vez con esta palabra no les estoy hablando a todos tal vez es una evidencia de lo que yo pude haber pasado en mi vida ministerial dentro de una obra ahora yo tengo un llamado a los medios de comunicación durante 10 años he tenido un programa de televisión en mi ciudad se llama el canal telepetróleo de Barranca Bermeja y mi programa se llama la última palabra la tiene Dios espero poder invitarlos a cada uno de ustedes ahora que por Zoom se puede entrevistar me encantaría tener ese privilegio y yo definitivamente no he dependido verdad no he dependido de un diezmo y de una ofrenda pese a que he pastoreado el señor humildemente me ha permitido ver eso pero también me tocó pasar por más o menos un año y medio en que dependí en que dependí de lo que la misericordia de Dios pusiera en manos de los miembros ¿no? les quiero decir un fenómeno amados que se presenta dentro de las iglesias y que lo he detectado ya en mi área de psicología cuando un miembro diezma si no es maduro él entiende que el pastor o la pastora les pertenece las 24 horas del día y se presentan casos como que el hermano o la hermana a mí me pasó a mí me pasó yo lo hice por obediencia por sujeción pero al otro día le dije amada yo le estoy enseñando que como me escucha Dios a mí la escucha a usted si dice la palabra de Dios que cuando dos nos unimos hay un efecto maravilloso en el cielo y que la oración del justo ayuda pero yo le pido por favor no me vuelva a llamar a las tres de la mañana porque tal cual como Dios me oye a mí si usted se pone de rodillas y usted clama al Señor el Señor también la va a escuchar a usted es un fenómeno que nosotros llamamos contraprestación de servicios lamentablemente amados muchos cuando 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 nos dan verdad o nos bendicen también esperan una retribución de nuestro tiempo a destiempo a cualquier hora tanto les digo que yo he tenido casos de mujeres de la iglesia tuve un caso de una mujer que llegó desecha a pedirme un consejo porque dos ancianas de su iglesia la sacaron a ella como esposa de la iglesia porque las ancianas que tienen más o menos 40 años ya les digo ancianas porque son pues mujeres según ellas muy entendidas de los tiempos le dijeron al pastor que esa no era la mujer para el pastor y el pastor sacó a su propia esposa de la iglesia durante dos meses y pues esta mujer no pudo soportar esta carga tan tremenda yo creo y me atrevo a decirle a la hermana que tal vez es porque las hermanas están sosteniendo económicamente la obra del pastor para que él tenga la necesidad de complacer a dos mujeres que definitivamente es un caso de la vida real sacaron a la esposa de la iglesia entonces amados no puede ser posible que en el pueblo de Dios se sigan viendo estas cosas y que lo sigamos viendo yo prefiero creer que es una dependencia económica y no una ceguera total espiritual o sea en que cabeza cabe que dos mujeres de Dios le van a ordenar al pastor no la traiga más a la iglesia porque esa no es la mujer que Dios tiene para usted cuando ya están casados y que en medio de su soberbia este hombre que pues es profeta y pastor diga si ella ya no viene más y la saca literalmente dos meses antes de que esa mujer pues tome la determinación de decir pues yo que más hago acá yo le digo bueno pues usted es la única que sabe hasta dónde usted puede soportar esto yo no le puedo decir nada si no la verdad me siento en este momento lo único que le puedo decir es que usted es la única que determina hasta dónde la humillan la vituperan y la tratan mal tengo entendido que la iglesia continúa y las dos mujeres también siguen ahí al lado de este ministro bueno dice acá que vamos a lograr la sanidad de las emociones la sanidad del alma la sanidad de la mente y el espíritu Romano 12 2 dice cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir debemos tomar la autoridad que como hijos de Dios nos ha sido delegada quiero que alguien por favor me ayude leyendo Mateo 28 del 18 al 20 y Jesús se acercó y les salió diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas sus cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén Dios nos da potestad ¿verdad? Dios nos da potestad un poco antes dice en otro versículo paralelo que Él nos da potestad para hoyar escorpiones y serpientes y que toda potestad nos es dada lo primero es que tomemos el control de nuestra propia realidad mire hay una reflexión que yo les quiero hacer amados y es que el Señor puede venir por nosotros de esta vida y no puedo seguir alimentando a las armas que nos ha puesto eso es muy bien pero en lo que lo expecta para abrirse paso en este mundo porque Dios no hoy ha estado un poquito molestando el Internet pero sí hemos comprendido algunos puntos importantes sobre todo por qué motivos ha explicado la doctora por qué motivos hay divorcios y realmente en estos dos meses no habíamos hablado de la economía no habíamos hablado de ser buenos administradores de lo poco o lo mucho que Dios nos da de lo poco o lo mucho que Dios nos da antes de finalizar esto les voy a dejar una tarea porque les hablé de lo que era el deterioro para entrar en el tema de lo que es el proyecto de vida quiero hablarles de dos responsabilidades una del hombre y una de la mujer la responsabilidad del hombre es que él es líder espiritual me permito leerles la Biblia enseña con claridad que la primera responsabilidad del hombre en el hogar es la de ser el líder espiritual es el que debe marcar las pautas espirituales primero que nada con su propio el hombre debe procurar la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre cuando nosotros vemos a una a una pastora apocada que no participa la vez pasada hablaba de la doctora tal vez de una pastora bueno gracias a Dios por lo menos las que yo he visto acá siempre están muy lindas muy bien presentadas pero aún hay aún hay casos amados en que lo que importa es que el varón esté bien ella no importa cómo esté y nos dice la palabra de Dios que ella es la corona de él me estoy refiriendo a las pastoras este tema Dios lo ha puesto en mi corazón para ministros de Dios amén amados yo les voy a dejar una tarea vamos a hacer una tarea yo les quiero dejar una tareita es muy sencilla voy a finalizar acá diciéndoles que si Dios ha tocado este tema es porque Dios va a poner en sus manos el aceite amén el aceite pregúntese qué tengo cuáles son mis fortalezas cuáles son mis oportunidades nunca es tarde para iniciar un proyecto de vida jamás nunca nunca es tarde yo tengo 54 años tengo dos hijas tengo nietas gloria a Dios el Señor me ha premiado sí pero yo elaboré mi proyecto de vida personal cuando tenía 40 años antes había vivido a la tonda tolondra en el mejor sentido de la palabra me casé a los 19 tuve mis hijas y todo va siendo como se va presentando la oportunidad y el caso si usted para hacer una casa tiene que hacer un pequeño plano sentarse nos dice la palabra saca las cuentas de lo que vas a construir fortaleza la materia DOFA Amado Amaya es la materia DOFA debilidades oportunidades amenazas y fortaleza de eso les voy a hablar en una próxima oportunidad cómo no proyectar nuestra vida o sea cómo dejar mi vida que es lo que Dios me ha regalado al azar cómo puedo hacer eso o sea cómo puedo desperdiciar la oportunidad que Dios me da de dejarle un legado si usted teje yo soy de la costa les había dicho las abuelas eran mujeres virtuosas la mujer virtuosa de que nos habla la Biblia era una mujer empresaria pero su esposo le daba todo el honor y toda la honra y se sentía orgulloso de ella no permitan que mantener una fachada los anule como seres humanos no lo permita mujer mire yo le hablo desde lo más profundo de mi corazón no permita que la vituperen si usted es pastora usted es la que está al lado de su pareja es imposible que usted pueda permitir que una oveja de la manada pues la ponga usted en vergüenza la manda a disciplinar no se calle por mantener un ministerio porque ahí no hay el orden amén y sobre todo tenga algo siempre en la mano que se pueda multiplicar en favor de su grey les quiero con eso quiero concluir lo que era el mapa del deterioro de parejas y una de las áreas más importantes es la parte económica me hizo falta hablarles de los lenguajes del amor que también es muy importante en las diapositivas les van a los temas porque resulta que mire él es un nutri él es un protector sobre todo la biblia nos pone a decir que él es nuestro protector responsabilidades de la mujer es ser la ayuda idónea gracias a dios estamos como en secuencia y la doctora nos explicaba muy bien que una ayuda idónea es la que rodea es la que abraza es la que protege la mujer fue creada para hacer la ayuda idónea de su marido Génesis 2 18 ayuda viene de la palabra hebrea es y significa cercar rodear proteger socorrer auxiliar en momentos de crisis y dificultad entonces dios le dio a la mujer al hombre para acercarlo rodearlo protegerlo socorrerlo en momentos de dificultad y crisis por ejemplo problemas financieros espirituales del hogar peligros decisiones equivocadas nunca debemos criticarlo ni juzgarlo sino más bien animarlo a seguir adelante lo segundo es sujetarse a su esposo miren la biblia dice las casadas sujétense a sus propios maridos como al señor Efesios 5 22 al varón dios le ordena que nos amen que nos amen no intenten entendernos no es fácil recuerda que tenemos que hablar 25 mil palabras por día y traten de escucharnos en algún momento o por lo menos fraccionadamente para que no se nos acumulen tantas palabras pero nosotras la biblia nos dice debemos sujetarnos porque es lo que más trabajo nos cuesta sobre todo cuando tenemos un alto liderazgo sobre todo cuando sabemos la capacidad que Dios nos ha dado aún para producir económicamente es difícil verdad cuando una mujer es la proveedora se han invertido los roles porque el hombre necesita ser admirado y de alguna manera cuando un hombre no está siendo el proveedor cuando un hombre no le está dando las necesidades fundamentales a una mujer esta área de la admiración puede ir debilitándose segundo sujetarse a su esposo la sujeción no tiene nada que ver con inferioridad les quiero decir eso la mujer el hecho de sujetarse a su esposo no significa ser inferior el esposo la esposa y los hijos todos somos hijos de Dios pero para que el propósito de Dios en el hogar se cumpla la sujeción es absolutamente necesaria el sujetarse al esposo no significa tener que estar de acuerdo en todo con él significa reconocer su posición como cabeza para cumplir el programa que Dios le ha dado a la familia la actitud de la mujer debe ser la de ayudarnos a los talentos que Dios le dio pero lo debe hasta digamos roles de nosotras es respetarlo es muy indispensable el respeto al esposo la palabra de Dios lo dice y la mujer respeta a su marido Efesios 5.33 respetar es darle a una persona el lugar que le pertenece el mandato de respetar no tiene nada que ver con el éxito de su esposo es su posición él es la cabeza del hogar y por su posición merece respeto sea que esté laborando sea que no esté laborando uno de los roles de nosotras las mujeres es respetarlo lo cual es reproducir vida la vida tiene la capacidad de hacerlo en todos los aspectos Dios le dio a la mujer una gran responsabilidad y es reproducir la semilla para la procreación y de esa manera cumplir con el propósito de Dios de poblar la tierra esta es una de las funciones más maravillosas que Dios le confió a la mujer han habido casos que he sabido que él desea un hijo y ella no no en el momento que él lo desea esto es antiproducente no está bien que antes de casarse no hayan hablado muy claramente el tiempo de los hijos porque si hay hay varones que desean ya tener su hijo y la mujer se niega y pues acá de una manera no es que el matrimonio sea exclusivamente como la época de Israel de reproducir y reproducir pero si forma parte del propósito divino que nos multipliquemos amén lo quinto muy importante cumplir sexualmente con su esposo es una de las determinaciones la palabra del Señor nos enseña que los esposos no deben negarse el uno al otro porque le puede dar lugar al enemigo primera de Corintios 7.5 la mujer debe arreglarse y ponerse bonita como le gusta a su esposo después de todo es a él a quien se debe agradar primeramente más adelante dedicaremos una aclaración pero yo esa aclaración la hago como psicóloga ¿no? no me puedo arreglar para Dios y para sentirme bien conmigo misma ¿me? ¿por qué les digo esto? porque hay esposos que no tienen la delicadeza de decirle a la mujer o que linda estás hoy o que bonita te ves entonces no debe caer en un sentimiento de frustración no me mira no me ha dicho nada no deleítese contemplar lo que Dios hizo en usted y arrégrese arrégrese por primero por levantar ¿verdad? este reflejo tan bonito que le está regalando Dios a través del espejo si él es si él es sabio le va a decir qué bonita estás o cómo o cómo o cómo te queda bien ese vestido pero en el caso tal de que no lo hiciera usted no va a entrar en tristeza porque no se lo dijo ni tampoco le va a reclamar tal vez en algún momento de muy buena manera Dios le dirá el momento más oportuno para hacerlo le va a decir el otro día que me arreglé muy bonito y me hice un moño en la cabeza me hubiera gustado que tú me dijeras que te gustaba ¿amén? le voy a hablar de otras responsabilidades de los dos para terminar su gestión a Dios y a su palabra su gestión a las autoridades espirituales su gestión a los gobernadores y autoridades civiles y militares ¿amén? es un compromiso si queremos de verdad dar resultados como pareja ser obedientes a nuestras autoridades yo tengo autoridad en la medida que me sujeto a otra autoridad ¿amén? había otras diapositivas la del árbol no podemos pasarla del árbol ok yo les quiero hablar por qué puedo tener un proyecto de vida personal si yo tengo otra oportunidad y si ustedes me dan la oportunidad y gozar tener un proyecto de vida físico lo que yo les decía es que la verdad hay mujeres que le dicen a mí no me gusta salir a caminar entonces pues ella debe tomar la determinación de seguir caminando sola pero pues no sería como lo ideal ¿verdad? pero a partir de hoy yo quiero que usted yo le voy a dejar estas le voy a regalar estas diapositivas un proyecto de vida no tiene que ser una cosa que yo necesite recursos se trata de empezar a tener una disciplina con respecto a los hábitos que ella ahora ha llevado empezando por el físico amén reconocido entre mis hijos espirituales resaltándoles animándolos tú que sabes hacer mira te puedes el cena yo les quiero decir bueno el cena a nivel de Colombia para los en Colombia apoya proyectos nosotros pese a las limitaciones gubernamentales que tenemos aún tenemos institutos ayudan a apalancar proyectos que puedan comunicar en nuestros hijos espirituales pero tengo que empezar yo este tema de la doctora Cicia acá está muy importante lo que es el proyecto de vida el tema físico el tema familiar el tema sentimental el tema laboral el tema social y el tema profesional aquí hay seis ejes temáticos en esta diapositiva seis ejes temáticos que todos van prendidos de la mano en el físico aquí la autora dice llevar una vida llena y gozar de buena salud es un proyecto de vida a nivel familiar tener un buen ingreso económico y compartirlo en familia pero antes antes de compartir este proyecto de vida económica tiene que haber un proyecto académico tiene que haber un proyecto académico con todo respeto para aquellos que dicen que el estudio es pecado o en los años noventa se acuerda pastor julio roca en los años noventa nos decían con todo respeto aquellos pastores de aquella época si yo les si yo les cuento a mí me saca el pastor me sacó del colegio pastor julio pastor julio roca el pastor mi pastor me sacó del colegio porque en esa época el pastor me decía estoy hablando de los años ochenta y ocho ochenta y nueve y años noventa porque el pastor me dijo en esa época que estudiar era pecado sí sí ya ahora sí necesito un psicólogo necesito un psicólogo porque yo todavía me acuerdo pero ahora nos termina de contar ese testimonio pastor porque yo sé pero lo que yo no puedo comprender es que todavía sigamos pensando que es pecado prepararnos o sea no puede ser verdad esa era una diapositiva que les quería regalar la otra era un árbol de la vida y si ustedes tienen una hojita en blanco por ahí pues yo yo les pido que tomen nota ya para terminar les quiero hablar de cómo pueden proyectarse para detectar algunas fortalezas y algunas amenazas que hay en su vida con una sencilla práctica que es el árbol de la vida también basado en salmos 1 que los que estamos aferrados a dios somos como árboles verdad que siempre damos fruto a nuestro tiempo pero quiero que lo plasmen en una hojita yo tengo la diapositiva del árbol ahí ahí si se puede es una tarea vamos a dibujar un árbol verdad vamos a dibujar un árbol y el árbol nos vamos a identificar como un árbol plantado junto a corrientes de aguas quien me lo quiere decir el versículo está en el salmos 1 del 1 al 3 también yo lo tengo acá ese sí lo tengo yo acá quiero que todo sea pues basado en la palabra de dios eso fue lo que el señor ese es el árbol bueno ahí está el árbol verdad seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua y yo les voy a dejar esta tarea pero quiero leerles con la autoridad del padre del espíritu santo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará esos son ustedes no voy a decir la última parte porque yo considero que ustedes acá Dios los ve como Dios los ve como árboles también están tratando de nutrirse quiero felicitar quiero aprovechar este momento para felicitar al magister a su esposa eso bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos amén porque seremos como árboles quiero felicitarlo por este proyecto educativo tan hermoso magister y si hay algo en lo que yo creo que nosotros podemos concentrar nuestra vida es en enseñar al pueblo de Dios miren en la medida que enseñemos al pueblo de Dios vamos a tener menos personas llamándonos a las 3 de la mañana para que oremos porque todos vamos a entender que cuando Jesús muere se rasga el velo entonces ya ya todos podemos acceder a su presencia amén este árbol de vida yo quiero que pues yo yo estoy segura que que mis colegas pues ya saben cómo se hace el principio el primer punto es cuál es mi inicio cuál es mi inicio es que ahí vamos a hacer una especie de árbol genealógico y yo los los invito a que ustedes averigüen entre sus familiares cuál fue el de todas maneras estas diapositivas ya ahora se las van a enviar a los grupos para que las repasen son bastantes Adrián les llamemos nuevamente vamos a abrir ya el conversatorio la doctora ha tenido dificultades pero bueno ha tratado de hacer todo lo posible para pero la parte introductoria y todos los puntos que la doctora tocó los que alcanzamos a entender los que alcanzamos a escuchar bien sobre el proyecto de vida Adrián ya puedes quitarla sobre los que alcanzamos a entender bien el proyecto de vida muchas veces se presentan estas cosas porque ya al final de los 40 de los 50 de los 60 venimos a despertar y todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de despertar todavía todavía estamos a tiempo de despertar y conozco un amigo doctora tengo una pregunta y esa la hice yo o sea como este porque hay porque hay cónyuges a la hora de las compras que todos se lo quisieran llevar para la casa es un espíritu dijo un hermano es un demonio pero porque el capellán José David dice que es un espíritu dice así doctora abra el micrófono a ver si podemos este porque muchas veces uno sale o mira tantas parejas el aspecto bueno el aspecto económico incluye mucho y juega un papel muy importante en la familia si porque a veces se invierte el dinero en lo que o sea uno llega a la casa y con una bolsa y esto como lo compré y a que hora lo compré pero si yo no necesitaba esto pues el vendedor usó ese lenguaje apropiado y traemos a la casa algo que no necesitamos si y aunque valga cinco mil diez mil pesos pero la parte de buenos mayordomos y la parte económica juega un papel muy importante y es uno de las raíces por las cuales ha habido mucho divorcio doctora entonces como combatir los compradores yo les quiero hablar eso se trata de personas reprimidas mire ustedes se han dado cuenta que hay muchos pastores que que pasan de peso no o sea en determinada edad empiezan a aumentar de peso porque empiezan a comer a comer como quien dice o sea lo único que no está mal que hagamos y que es permitido pues es que comamos entonces comamos y comamos y comamos lo que yo les decía cuando una mujer de Dios es reprimida reprimida en que por decir algo como les digo yo he tenido casos ¿verdad? y lo mío Dios me usa en en escuchar pastoras en escuchar de hecho en ese momento yo soy la presidenta a nivel internacional de un ministerio de pastoras y me toca escucharlas entonces cuando ellas por mantener esa imagen a mí me gustó mucho o sea yo creo que voy a tocar un tema Dios mío yo espero que no me que no me eliminen ¿verdad? pero no podemos ser falsos religiosos entre pareja o sea un hombre y una mujer pueden complacerse dentro del matrimonio o sea el hecho de que sean pastores no quiere decir por decir algo compartía la la doctora y me gustó tanto que una pareja de pastores puede tener una noche romántica pueden compartir o sea desde que sean ellos dos y pueden colocar una música y si y si fluye pueden los dos tener cualquier tipo de intimidad más allá de de acostarse pues pueden ser románticos miren no le quitemos esos adornos hermosos a la relación de una pareja de pastores creyendo que no está bien o sea cómo es posible que se crea que ponerle unas flores en la cama a la pastora está mal yo yo he tenido que oír tantas cosas en esta vida créanme que por eso es que abordo este tema a Dios no le desagrada sino lea cantar de los cantares a Dios le agrada que ustedes tengan juegos amorosos que se hablen que se hagan cosas lindas no tiene nada de malo que en una oportunidad cuide a sus hijos si se vayan una noche solos reaviven la llama del amor reaviven la llama del romanticismo o sea no sean monótonos se lo voy a decir claramente no tiene nada de malo que usted vaya a un bar con su esposa no no tiene nada de malo o sea desde que lo haga con su esposa desde que lo haga con su amada no sé por qué hemos caído en tanta religiosidad y como le digo sé que en el mundo ahora yo no le estoy diciendo que se vaya a embriagar yo no le estoy diciendo eso ni que vaya a pasar como Noé que después de que tenía que hacer otra cosa sembró su viña y se embriagó no no se trata de eso se trata de no reprimir a la mujer en sus ideas en sus sueños en su romanticismo porque si no esta mujer le respondo su pregunta cuando usted le dé una tarjeta de crédito va a desahogar toda esa reparación que tiene esto no se hace esto no se puede tú eres la pastora cállate no digas no hagas siéntate eres el testimonio eres el ejemplo si levantó la voz que van a decir los vecinos entonces esta mujer con una tarjeta de crédito se vuelve loca dice ah bueno pues esto si lo puedo hacer gastémonos la tarjeta de crédito cuando una mujer está plena cuando una mujer está desarrollada tiene un equilibrio cuando una mujer está reprimida por alguna parte lo mismo un varón por alguna parte aquello explota y pues como aparentemente pues no tiene nada de malo que nos gastemos toda la plata que no tenemos o fiemos entonces hagamos esto que eso si se puede hacer espero haber respondido la pregunta que me hicieron hagan sus preguntas en el chat en el chat la doctora Isabel Luchado dice que comprador compulsivo falta de dominio propio debe someterse someter esa debilidad al Espíritu Santo estamos de acuerdo si si es complicado complicado uno de los dos cónyuges comprador compulsivo es complicado nos lleva nos lleva a tener que cobrar los diezmos por adelantado pero siempre hay un detonante amado siempre hay un detonante para estas más allá del dominio propio el dominio propio viene para tomar el control de la necesidad de comprar pero que lo está generando es algo más intrínseco o sea que está haciendo ese detonante para que esta persona quiera llenar un vacío mediante compras más que aplicar obviamente el dominio propio pero porque tiene la necesidad a nosotros lo que nos toca no es tanto la cura es un vacío es un vacío es un vacío esa es una palabra esa es una mujer un hombre con un vacío existencial o sea tienen un vacío y tienen que llenarlo o con comida o con compras innecesarias o con hacer cualquier cosa para llamar la atención que no le están prestando yo quisiera que usted nos hablara un poquito acerca del proyecto de vida en el área de la educación nosotros como padres ya nos proyectamos para que nuestros hijos sean cuando tengan 25 años cuando tengan 30 años sí hablamos de eso del proyecto de vida no les pude no les pude explicar el árbol pero el árbol es una manera de encontrarnos con lo que tenemos en la mano entonces empezamos con mis patrones de antepasados ¿verdad? ¿quién los dejaron? o sea ¿quién los dejaron a nosotros? siempre venimos con un legado genético ya yo vengo con una herencia de mis antepasados genética primeramente que todo pero también con un contexto cultural en cuanto a lo que voy a hacer en mi vida ¿verdad? en todas las áreas en el área económica hay personas que dicen yo no yo la verdad no quiero tener nada la escasez en la infancia y la adolescencia puede generar sí exacto a mí me condiciona la manera como fui criada pero cuando llegamos a Cristo podemos romper todos estos esquemas y es de lo que yo les quiero hablar entonces el tallo subiamos al tallo yo los invito a que todos hagan esa tarea si ustedes quieren con mucho gusto aunque son bastantes yo me ofrezco a revisárselas porque allí está o sea lo que tenemos en este momento entonces el tallo el tallo es lo que me está sosteniendo en este momento o sea ¿qué lo está sosteniendo a usted? cuando usted se levanta ¿qué lo hace? ¿qué lo hace levantarse? ok ok muy bien ya vamos ya vamos poquito a poco ¿verdad? las hojas las hojas son las actividades que yo hago diariamente o sea las hojas que miren cuando ustedes hagan escriban lo que ustedes hacen en un día se van a dar cuenta todo el tiempo que se puede estar perdiendo se los digo sinceramente a mí no me queda tiempo de ver televisión no me queda tiempo o sea no es que sea malo es que no me queda tiempo sin embargo a veces me doy cuenta que estoy mucho tiempo al frente del celular contestando mensajes de los 10 países que Dios me puso pues a administrar entonces cuando yo voy escribiendo en qué yo invierto las 24 horas del día entonces puedo planificar ah bueno miren voy a dormir una hora menos para levantarme a caminar desde mañana yo lo reto yo quiero hacerles un reto a partir de mañana no voy a comer tantas harinas ustedes pueden entrar a internet y buscar una dieta de acuerdo a su tipo de sangre es lo último en adelantos metabólicos hay dietas de acuerdo a su tipo de sangre para que usted sepa su tipo de sangre que le ayuda más a evolucionar su metabolismo esas son cosas que no tienen espera eso entra en mi proyecto de vida inmediato mejorar mi alimentación mejorar mi sedentarismo o sea camine así sea que camine pero hágalo desde mañana tome acción ya eso es un proyecto de vida lo que hago al día ahora vienen las flores las flores son esas acciones bonitas que yo hago diariamente pero me están diciendo que dejemos ver la diapositiva del árbol amado pero no sé si el internet nos permite ver la diapositiva del árbol porque ahí está ahí está la clave que cuando metemos la diapositiva no sé como que se carga más entonces tranquilo tranquilo porque yo me lo sé o sea yo me lo sé de memoria y yo se la voy a mandar yo se la voy a regalar le voy a dar mi correo electrónico para que el que me quiera mandar su árbol de vida me lo puede enviar y partiendo de ahí entonces podemos ahí está el árbol de vida bueno entonces sigamos dice ¿qué me sostiene en la vida? dice el tallo ¿verdad? o sea ¿qué me está sosteniendo a mí en la vida en este momento? ¿cuál es mi aliciente? mis hijos la iglesia ¿cuál es mi sostén para yo levantarme cada día? las hojas es ¿cuáles son mis anhelos? pero también ¿cuáles son mis actividades? hay hojas hay en las hojas además de cuáles son mis anhelos quiero que que agreguen cuáles son mis actividades diarias y qué es lo que aún hoy no quiero que me diga yo tengo 50 años yo les estoy diciendo que yo tengo 54 cumplidos amén y empecé mi proyecto de vida a los 40 años y en de los 40 de esta parte hice 3 carreras y voy a empezar otra carrera con la voluntad de Dios no hay imposibles no hay imposibles las limitaciones son mentales lo 4 es las flores las cosas bonitas para dar yo quiero que cada uno de ustedes analice qué bonito hace cada día y si su respuesta hasta hoy no tiene no tiene varios puntos entonces empieza a hacer cosas bonitas cada día cosas que al llegar la noche usted diga guau llamé a alguien le di ánimo pero no solamente llamé a alguien y le di ánimo o sea le dije a alguien ven acá tú qué sabes hacer qué proyecto crees que podemos hacer aún en la cuarentena hay proyectos por hacer amén esas son cosas bonitas ahora vamos a hablar de las aves qué personas hay en mi vida ¿saben? hay personas que llegan a nuestra vida y otras que se van y yo tengo que saber la diferencia yo tengo que saber soltar a veces nos queremos aferrar y no es que sean aves de paso me refiero a circunstancias a maestros que hemos tenido maestros son todos mi proyecto de vida se llama tengo mucho que enseñar y toda la vida para aprender algo de lo que yo más felicito en este diplomado es que todos hemos tenido la humildad de quedarnos a escuchar a los demás eso me ha parecido algo tan hermoso miren me ha ministrado tanto esa humildad porque sé que cada una de ustedes doctoras tanto las psicólogas como las abogadas son eminencias en lo que hacen ¿verdad? y las felicito por eso qué humildad tenemos los parásitos yo quiero que aprendamos a detectar para hacer un buen proyecto de vida cosas de las que deseo desprenderme como los malos hábitos como no ser puntual es un parásito decir mentiras es un parásito sacar la excusa a todo es un parásito no haber realizado mi proyecto de vida porque no he tenido las metas claras esos son parásitos y todavía estamos a tiempo de erradicarlos ¿amén? ¿cuáles han sido mis logros y mis frutos es muy importante que en este momento yo tenga claro qué es lo que yo he conseguido en mi vida en todas mis áreas amados yo no puedo decir que mis únicos frutos son espirituales porque somos tripartitos somos mente cuerpo y espíritu yo tengo necesidades físicas y mentales no me puedo excusar en que no tengo nada en la mano no tengo una casa no tengo cómo vivir no tengo algo por qué levantarme cada mañana porque yo confío en Dios y Dios me va a proveer sí amén amén pero nos dio dones y talentos y no nos vamos a quedar en que no lo hayamos hecho hasta hoy yo les quiero decir que Joel nos dice yo vengo a retribuir lo que se comió la oruga y el saltón y que los 12 últimos años Dios los va a recompensar pero va a empezar con un cambio de mentalidad cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir amén les dejo esa tarea de este árbol me la pueden compartir si desean o lo hacen para ustedes pueden aplicar ese árbol para identificar los roles de sus de sus orientados de sus aconsejados quiero que me proyecte la última diapositiva y con eso ya respondo todas las preguntas que me quieran hacer la última diapositiva es esa que está en medio del arbolito y del en medio del arbolito y de es un un mensaje una promesa bíblica amén esa gloria a Dios con eso quiero terminar y os restituiré quiero que cada uno de ustedes de parte de Dios les regalo esta palabra amados les pido perdón si herí sus susceptibilidades fue el tema que Dios hizo en mi corazón no era mi día pero siempre estoy preparada para una conferencia y os restituiré los años que comió la oruga el saltón y el revoltón y la langosta mi gran ejército que había enviado yo contra vosotros sabemos que Israel siempre fue rebelde como lo hemos sido nosotros pero cada vez que Israel clamaba a Dios ya pueden quitarme la diapositiva amados ya ya me pueden quitar las diapositivas cada vez que Israel clamaba a Dios Dios le respondía y levantaba su brazo y lo rescataba así como lo rescató en Egipto a través de Moisés así como siempre Dios ha escuchado nuestro clamor hoy yo les quiero dejar esta palabra Dios va a restituir todo lo que no habíamos hecho en la última década para los cre creemos en Dios todo nos ayuda para bien y este es un tiempo de cambios esta cuarentena ha debido servirnos para hacer una reingeniería en nuestras vidas lo único que no podemos aceptar es que después de este tiempo sigamos siendo iguales y yo les estoy regalando hoy algo que yo no sabía hasta que tuve 40 años que estudié la psicología y ese fue mi proyecto de vida génesis de un proyecto de vida y a partir de ahí me propuse con dos hijas adolescentes que también estaban estudiando en la universidad a estudiar lo que no había estudiado antes amados muchas gracias el señor les bendiga yo sé que usted puede hacerlo yo lo animo a que lo haga doctora doctora que pregunta mire para responder sus preguntas gracias por esta oportunidad Isabel Isabel perdón si si hay una pregunta un esposo tacaño como ayudarlo mira mira ahí la pregunta de Isabel en el chat como se aconseja un hombre que es tacaño con su esposa bien la esposa es la corona del varón la esposa es la corona del varón amén cuando usted es egoísta con su esposa primero que todo su oración está teniendo estorbo porque usted está fingiendo el corazón el corazón de su esposa amén usted usted la está fingiendo y cuando usted es egoísta y tacaño con su esposa su oración tiene estorbo delante de Dios primero que todo la está empujando a que ella pierda esa admiración que debe sentir por usted el hombre desea ser admirado haga obras para que lo consiga de parte de su esposa entonces lo primero que todo es que cuando un hombre es tacaño está teniendo su oración está teniendo estorbo porque su esposa está triste si ok de acuerdo un hombre tacaño hay que volver a hacer otra vez la oración de fe pastor Julio volverlo a bautizar de nuevo para que nazca de nuevo otra vez pastor Moisés bien en un proyecto de vida debemos trabajar la matriz DOFA la matriz DOFA es saber cuáles han sido mis debilidades cuáles son las oportunidades que tengo cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas por ejemplo una fortaleza es lo que usted sabe hacer muy bien bueno usted sabe predicar entonces usted puede pensar en ser un conferencista ¿verdad? entonces además de usted ser pastor se va a proyectar a ser un conferencista esto que está haciendo acá este diplomado le va a permitir o sea con todo el material que está que está quedando magister cualquiera puede dar una conferencia se los aseguro ustedes ya tienen el don de Dios de compartir pero ahora ya lo van a hacer de una manera más profesional algo que yo le he pedido a Dios conquistar y se lo dejo a ustedes hoy es conquistar las escuelas los preescolares las universidades no importa si al comienzo nos regalamos yo tuve la oportunidad de trabajar con la corporación comunitaria del Magdalena Medio durante cinco años en un proyecto de derechos humanos muy bonitos porque se trataba de darles bachillerato a personas que aceptaron la desmovilización yo no sabía que estaba derecha e izquierda yo llevaba mi materia que era ética y valores que ahí va la palabra de Dios porque donde yo voy va la palabra de Dios pero ya era en otro nivel y en otro contexto ustedes pueden pedirle a Dios ser maestros profesores universitarios dictar cátedras miren que cosa tan terrible amados que los del LGTBI están dando cátedras desde preescolar y nosotros los hijos de Dios estamos sentados esperando que Dios venga cuando Dios nos dio a nosotros esta boca y estas manos para trabajar eso es un proyecto de vida entonces proyectese yo quiero dar conferencias ¿cuáles son las amenazas que tengo? me da pena hablar ¿cuáles son las oportunidades que tengo? conozco varios amigos a los que podría empezar a pedirles que me permitan ir a colegios o a hospitales a enseñar un disipulado teniendo en cuenta todo este material que nos está quedando y teniendo en cuenta sus fortalezas sus debilidades sus oportunidades y sus amenazas ahí tenemos la materia prima para saber hacia dónde se puede usted proyectar entonces vamos a tener metas una visión una visión de su vida a corto mediano y largo plazo esa es una conferencia que le voy a dictar en una segunda oportunidad porque hasta ahorita quería partir del hecho de que un proyecto de vida no se pueda aplicar en un matrimonio que está divorciado emocionalmente por ejemplo no resulta un proyecto de vida se puede hacer en un matrimonio que no es como la de la viuda del aceite sino que están tan unidos que entonces también van a caminar juntos en mejorar su economía pero primero tienen que sanar sus emociones y su relación amén listo mi doctora muchísimas gracias Dios le bendiga gracias